Detienen al director de la Policía Municipal de Ocampo, Michoacán, y a sus 27 elementos para investigarlos en torno al asesinato de un candidato del PRD el pasado jueves 21 de junio. Se trata del director de Seguridad Pública Óscar González García y 27 de sus elementos, quienes quedaron sujetos a investigación en relación al homicidio a balazos del candidato del Partido de la Revolución Democrática, Fernando Ángeles Juárez, ocurrido el jueves 21 del presente mes. Esto determinará si regresan a sus actividades cotidianas, sondados de baja o puestos a disposición de las autoridades ministeriales. Para Noticel.mx, Luis Everardo.